La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió recientemente la resolución 23-22, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Samuel Mauricio Mairena Rocha, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Según la parte solicitante, Mairena Rocha es identificado o percibido como opositor al actual gobierno y ha sido objeto de actos, amenazas, hostigamientos y vigilancias por agentes estatales y paraestatales desde el 2018. Al respecto, el Estado proporcionó información que no permite determinar que los factores de riesgos alegados hayan sido debidamente mitigados. Luego de analizar las alegaciones del hecho y de derecho aportado por las partes, la CIDH valoró los actos de hostigamiento y vigilancia y que las amenazas llegaron a materializarse en el 2018 mediante disparos, que le generaron limitaciones en la movilidad a Mairena Rocha, que en abril del 2022 se habría advertido la presencia de agentes estatales y de personas afines al gobierno fuera del domicilio, además de ser seguido permanentemente y que los riesgos persisten a lo largo del tiempo. La CIDH acuerda con el artículo 25 de su reglamento solicitar al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Samuel Mauricio Mairena Rocha. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal del propuesto beneficiario, cómo proteger sus derechos en relación con actos de riesgos que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional. Asimismo, informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición. El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre la eventual petición ante el sistema interamericano en la que se alegan violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.